Muy buenas noches, bienvenidos a sesiones en vivo de Solo Jazz, hoy con una invitada internacional muy especial que me da mucho gusto recibir, ella es Fabiola Rouda, es de Guatemala, un aplauso para ella, por favor. Hola, gracias, no, un gusto estar nuevamente contigo, ¿verdad? Y pues gracias por invitarme al programa también. No, muchas gracias y qué buena coincidencia, ¿no? Cuando nos habló nuestra querida amiga Victoria, me dijo, oye, es que viene Fabiola, a ver si podemos hacer una sesión, y yo te conocí en el Breton, aquella vez que tocamos con los Outsiders. Me tocó abrir tu concierto. Sí, la verdad es que me encantó, me encantó tu propuesta, que no hay muchas cantantes de R&B, siento yo, ¿no? Como en la escena latinoamericana, son pocas las que realmente están enfocadas al R&B, al New Soul. Y cuéntame un poquito, vámonos hasta atrás, desde el origen, ¿cómo empiezas a cantar? ¿Cómo te involucras con la música? Bueno, la verdad es que desde pequeña a mí siempre me gustó la música, y justamente los géneros que yo escogía eran el R&B, el Soul, el Funk, que yo a los 3, 4 años no sabía que era ese género, pero era lo que me llamaba a mí la atención al escuchar, ¿no? Conforme fui creciendo, fui escuchando muchos artistas, como que lo que escuchaba era rock progresivo, y era Soul, ¿verdad? Pero en la mezcla de todo esto, mi papá me regaló mi primer disco, que fue un disco de Ella Fitzgerald, me recuerdo, y pues a partir de ahí empecé a practicar mucho, empecé a tomar clases de canto, y la vida pues me llevó a ser competidora en concursos, representando a mi país. No era como mi parte favorita, porque realmente si a mí me decís entrar a un concurso nuevamente, no lo hago, no me gustaron, pero aprendí muchas cosas. Y de alguna forma te puso bajo el reflector, ¿no? Exacto, te pone bajo el reflector, y ya luego al salir de estos concursos que justamente fueron acá en México, dije, quiero hacer mi música original. Y empecé a retomar todo lo del Soul, el blues, y dije, ¿cómo lo voy a hacer en español? Porque pues con esta, no, no hay. Y pues ahí empezó la búsqueda del sonido. Es muy chistoso cuando uno traduce las letras de muchas de las canciones del Soul, de repente dices, esto es una cursilería, ¿no? Todo es baby, baby, I love you, pero en inglés suena muy bien, ¿no? Oh, baby. Ah, y cuando lo quieres hacer en español, dices, no sé si suena tan bien. O sea, como que el O, bebé, no suena bien. Que además, bueno, el español es un idioma súper rico, ¿no? Pero sí, ciertamente, cuando hace uno ese como desmembramiento de las letras en inglés, te encuentras con eso. ¿Y cuáles son las más grandes influencias que tienes del Soul? ¿Quiénes son así como, wow, tus... Bueno, Aretha Franklin es la que más me encanta, Aretha Franklin. Me gusta también mucho Janis Joplin, sé que es un poquito más rock, Soul, se podría decir, pero me encanta. Bueno, pero cantaba blues increíblemente. Increíble. También me gusta mucho Eta James, Bobby Blue Blunt, también me gustaba mucho Joe Cocker. Era como artistas que mezclaban, en su voz tenían el Soul, pero mezclaban con balada, con rock, con todo. Y eso me gustaba muchísimo. Pero de las artistas que más aprendí cosas vocalmente fue el grupo Heart, de las hermanas Wilson. ¿Qué? Que es una tremenda cantante. Bueno, las dos, ¿no? Bueno, y más guitarrista una de ellas, pero son grandes exponentes de la música. Entonces, entre Heart y Aretha Franklin, por ahí va, por ahí va. Y luego conocí a Alicia Keys. Cuando escuché a Alicia Keys, a mí todavía no me gustaba el piano. De hecho, me ponían en clases y yo me quedaba dormida. Porque yo regresaba del colegio y me dormía y no podía. Cuando la descubrí a ella, dije, ay, bueno, componer. Yo ahí tenía como 10 años. Y dije, bueno, ¿qué será componer? ¿Cómo se hace una canción? Es que cómo plasmas algo que está en tu mente, ¿verdad? En algo de 3 minutos, 4 minutos. Empezó la búsqueda. Me recuerdo que agarré un diario. Entonces, yo escribía todo lo que me pasaba en el día, ¿verdad? Es como el primer chico que me gustó y cosas así, ¿no? Entonces, empezaba a ponerle melodía. Después ya empecé a agarrar el gusto por el teclado y empecé como a armar acordes, a hacer canciones. Mi primera canción la hice a los 13 años. Se llamaba Llegaste a mí. Pero tenía un poquito como más pop, pero era como un pop R&B, más o menos. Ajá. ¿Y esa canción después la retomaste ya más grande? Sí, la retomé para el primer disco que lancé, que se llamaba Esta Soy Yo. Sentía raro porque era como la primera canción, pero dije, me causa nostalgia y me gustaría que estuviera. Y le hiciste un arreglo diferente y todo. Sí, totalmente, sí. El corazón que duele, nada florece, es un mar de deseos y egos. Perder no es lo que duele, es no encontrar lo que mereces y pasarte la vida esperando. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Corazón que llora, todo ahogado, aunque el amor duela, transforma, llorar es tan normal, ayuda a desahogar, como lo malo viene y se va. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Porque cuando sonríes, todo va mejor. Deja de ocultarte, Dios el rencor Porque cuando sonríes, todo va mejor Porque cuando sonríes, todo va mejor Deja de ocultarte, Dios el rencor Porque cuando sonríes, todo va mejor Hola a todos, qué gusto estar tocando para ustedes Espero que lo estén disfrutando Esta siguiente canción se llama Aún en la distancia Y es una canción de mi nuevo disco Que sale este 25 de mayo Oh, 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 oh Esta noche es de los dos No sé, sentimos igual Pero cuando salga el sol Dime si algo cambiará Deja prendida la luz para mirarnos y recordar Lo que con palabras no No podremos explicar Oh, oh, oh La, 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 la Con palabras abrázame Oh, 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 oh La, 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 la La, 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 aun en la distancia te amaré Oh, 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 oh Queda mucho por sentir, toda una vida para descubrir por qué estamos aquí. Hay más que complejidad, más que impulsos del corazón. No hay que pensar, hay que sentir nuestra presencia aquí. Hay más que una realidad, que no, 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 no podremos cambiar. Con palabras, abrázame. En la distancia, te amaré. Las estrellas sobre el mar hacen que el agua sea dulce como usted. Tú haces que mi corazón te busque, pues nunca se tenías escuchar en el autobús. Las notas de ese beat me llevan donde estabas tú. Escuchando a Alicia Keys con un feeling I really. Compartimos tanto de esto que lo dejamos fluir. Déjame tomarme una taza de café con tus ojos. No sé qué hacer, que esta loca tenga sed. Sonrisa es una luna, es como nacer dos estrellas. Tu aliento es un invierno, en eterna primavera. Te hernace a la noche, si yo dormiré en tus palmas, mis palabras fluirán hasta llegar a tu alma. Abrazarte, sentir tu magia, sentir que somos uno aún en la distancia. Aún en la distancia. Aún en la distancia. En el marrow En la distancia. Oh, 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 hey, yeah Oh, 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 oh Muchas gracias, esto fue aún en la distancia Bueno, quiero presentarles a los grandes amigos y músicos también que me acompañan en este show para ustedes En la batería tenemos a Esteban Son hombres de pocas palabras, me les gustaba En el bajo tenemos a Yao Medina quien también viene desde Guatemala Y mi nombre es Fabiola Rouda y pues espero que estén disfrutando de este show Esta siguiente canción se llama Siempre Sale el Sol La verdad es que todos tenemos momentos difíciles Pero nosotros somos quienes podemos cambiar la situación o la circunstancia en la que estamos El mejor maestro que podemos tener de la vida son las circunstancias son quien nos da las lecciones Así que esto se trata, esta canción Recuerdos inútiles Que solo se va, se va Y el tiempo puede detenerlos La paciencia se me va, se va Si sentir, amar, soñar, dar Todo es un error ¿De dónde estoy? Si la felicidad depende de encontrar lealtad Despierta, depende y luego devuelve que no te pertenece Nada de aquí Despierta, depende y luego devuelve que no te pertenece Oh no, nada de aquí Y hoy podemos comprender que siempre hay alguien más Es para cada ser Oh no, venimos a llorar Nacimos para amar Cada partícula que hay Y si sentir, amar, soñar, dar Todo es un error ¡De dónde estoy! ¿De dónde estoy? ¿De dónde estoy? Oh no, venimos a ir ¡Oh no, venimos a ir Que no te pertenece Nada de aquí Despierta, entiende y luego devuelve Que no te pertenece Oh no, nada de aquí ¿De dónde estoy? Siempre sale el sol Aunque sea tarde Siempre sale el sol 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 Sola sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Ya ni el cielo me contesta Cuando te pienso A ti mi bien No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche Desde la noche En que te perdí Sombras de duda Te aferres a aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te aferres De aquel ayer Y no te aferres a aquel Y no te aferres a aquel Y no te aferres Y no te aferres a aquel ayer Y no te aferres a aquel ayer Cielo rojo Cielo rojo Cielo rojo Esas palabras Esas palabras que pierden valor Dime que me amas Pero dilo de verdad Dime que me amas Pero dilo de verdad No te aferres Desde aquí Fuera del cristal Aúh Veo caer Cada pieza que nos hundó Aúh 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 Desde aquí Me veo tan infeliz Esperando tu honestidad tan solo una vez Dime que me amas, pero dilo de verdad Dime que me amas, pero dilo de verdad Lo intenté, yo te quise comprender Viviendo en tu mundo, me alejaba, yo me alejaba de ti Nada es de uno Oh baby, me amas Oh baby Oh 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 de verdad, dime que me amas, pero dilo de verdad, ahora todos juntos, dime que me amas, pero dilo de verdad, como que fuera el ex, o la ex, pero dilo de verdad, dime que me amas, pero dilo de verdad, dime que me amas, pero dime, dime. Muchas gracias, gracias por cantar con nosotros, espero que les haya gustado este show, muchas gracias. Oye, y cuéntame un poco cómo es la escena musical en Guatemala, porque obviamente sabemos que en toda Latinoamérica y Centroamérica hay muy buenas bandas, hay muy buenos músicos, pero la verdad es que de Guatemala se sabe poco, por lo menos aquí en México conocemos muy poco, cuéntame un poco cómo es esa escena. Bueno, Guatemala es un país que tiene mucho arte, la verdad en la pintura, en el baile, en la gastronomía y en la música encontrarás de todo, hay bandas muy buenas de jazz, por ejemplo, Imus Jazz, que es liderada por una chica que se llama Rose, que es saxofonista, es como una de las bandas más fuertes del jazz que hay allá, también hay una banda que se llama Yacimba, que mezcla el jazz con la marimba, hay muchas bandas de merengue, de salsa, de rock, es lo que más hay, yo creo que Guatemala dio muchas bandas del rock, que se llama rock chapín, porque tiene un sonido muy particular de componerse, hay bandas de reggae, de soul habemos pocas, realmente habemos dos, que es Gaby Moreno y yo, la verdad es que las dos hacemos como el soul mezclado con otros géneros. Gaby más un poco hacia el blues, ¿no? Más hacia el blues, deja como más hacia el blues, el jazz, todo eso. Y bueno, Gaby recuerdo que estuvo aquí, bueno, la primera vez que mucha gente aquí en Guadalajara supo de ella, porque venía con Hugh Laurie, el pianista de House, esta maravillosa serie. Sí, nada más con él. Nada más con él, ¿no? Y venía haciendo coros y todos así como, ¿quién es ella? Y después vino a una fin pro o algo así, y bueno, le ha ido muy bien, ¿no? Ha sido como importante esa plataforma, ¿no? El hecho, volviendo a los concursos, el hecho de haber estado en estos concursos, ¿te dio también como esa proyección? ¿Qué piensas de eso? Fue muy raro, la verdad. Siempre vi la música no como para tener fama, sino porque es algo que me gustaba hacer, y dije, quiero hacer esto, no me veo dedicándome a ser, no sé, doctora o abogada, y dije, no, es la música. Claro. Entonces la oportunidad me lleva a entrar a lo que fue la academia, el desafío de estrellas, y fue un boom. ¿Aquí en México? Acá en México, la primera guatemalteca que estaba ahí, y entonces toda Guatemala y Centroamérica estaban como locos, ¿no? De hecho, me recuerdo que el día que yo salí del proyecto, yo dije, no, nadie me va a ir a recibir al aeropuerto, o sea, no, ¿qué es eso? Habían miles de personas afuera, pero miles, de verdad, te digo que... Una rockstar en Guatemala. Yo me sentía tan rara, decía, pero ¿por qué? Si lo único que hice fue cantar, ¿no? ¿Pero qué pasó? ¿Estuviste en el concurso, ganaste o...? Quedé en segundo lugar en la academia, y en el desafío quedé en primer lugar. Ajá. Y pues ya viví todo eso, ¿verdad? De la fama como mediática que hay, pero tenía algo muy presente, que yo quería hacer mi música original. Entonces terminé el contrato, dije no a ciertas cosas que realmente sentía, que no iban como con mis ideales. Claro. Y empecé de cero, ¿verdad? De Fabiola Rodas, que era mi nombre original, como me conocí en unos concursos, tuve que cambiarlo porque no lo podía usar. Tu nombre. Mi nombre no lo podía usar. Tú lo cambié a Fabiola Rouda, y dije, bueno, de algo malo sacamos algo bueno, empiezo a hacer música original. O sea, en estos concursos te limitaban y igual te ayudaban, pero querían que hicieras un cierto tipo de música, ¿no? Claro. Sí, sí. Y yo siento que así como tú, ¿verdad? Que nosotros, no sé, como que somos más puristas en lo que nos gusta, se siente raro que te digan hasta qué tienes que cantar. Claro, claro. ¿Verdad? Porque sí hay que tomar instrucciones y de repente, mira, por aquí no es, este es el camino, pero ya que hasta que te digan qué hablar, cómo cantar y qué ponerte, creo que es como... Claro, sí. Sí, sí. Pero también hay mucha gente que le resulta muy cómodo, ¿no? Y que se queda ahí y no toman ese riesgo. Creo que no somos de esas. No, no. Y empezar de cero, pues también es un acto de valentía, ¿no? Que habla muy bien de ti, ¿no? Es decir, bueno, pude haber tenido este reflector tan grande, pero prefiero hacer lo mío y empezar de cero. Y en este caminar tú sola, ¿cómo ha sido el proceso creativo, los discos que tienes? Bueno, mi primer disco como solista se lanzó en el 2016, 2017, justo fue el final de 2016, y era más centrado como al pop, soul, estaba como descubriendo cómo hacer esos géneros en español. Todo eso me llevó a mi segundo disco, que se llama Más Allá. Ese sí ya lleva más el género del soul. Ese fue Más Allá. Se fue Más Allá, al soul. Y pues he estado presentándome en países como Colombia, acá en México, Estados Unidos, El Salvador, Italia. Pues he hecho como bastantes festivales, ¿verdad? Fuertes. Y pues ahora estoy haciendo música para mi nuevo disco, que se va a llamar Un viaje en espiral, que justamente sale el 25 de mayo. O sea, ya está grabado y todo. Ya está grabado, ya estamos en lo último, haciendo la sesión de fotos ahora que regrese a Guatemala. Qué bien, felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias! Nadando en las pupilas de tus ojos Dando mil momentos a mi mente Destellos tan profundos salen a pasear A pasear Hay amores que salen de noche Que fluyen como el agua y te sana Que enredan toda realidad Y quieres evitar que se vaya Quédate un momento más Siempre Tú y yo dos almas que se quieren En esta dimensión lo encuentras Siempre florecerá Un beso que marca la historia Y nos vuelve a encontrar Miro a las estrellas y me envuelve El manto que acoge el sentimiento De verte y guardarte en mi memoria Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Miro a las estrellas y me envuelve Intestructible como una visión celestial Tú y yo volando como en un viaje astral Tienes esa habilidad de romper la gravedad Más allá de la realidad La locura es feliz y va Elévame Como levitando, flotando Entre las constelaciones Despierto soñando En el cosmos de tus ojos Quiero estar inmersa Eres toda magia Bellas como el universo Muchas gracias Esto fue Amores de Noche Gracias Bueno Esta es la parte de reflexionamiento del show Como nosotros le hemos dado más importancia A veces a las personas con las que estamos Y no nos damos importancia a nosotros mismos Porque el amor más importante Es el amor a nosotros El amor propio, ¿no? Así que esta canción fue la primera que escribí Para mi disco Más Allá Y fue después de que tuve la oportunidad De cantar con la Big Bang Jazz De la Ciudad de México Y dije, ¿por qué me están obligando a hacer pop O algo que no quiero hacer? Si esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Así que me senté en una habitación Que me recuerdo No llevábamos mucho presupuesto en esa ocasión Y el hotel no tenía como ventanas El cuarto era bien raro Y me senté, agarré el teclado Y escribí esta canción Y dije, la verdad es de que Hay que hacer las cosas que nos hacen feliz Porque ese es el amor propio Y así dejamos una huella, ¿no? Así que esto es El Amor Me Engaña No se puede amar Si el pasado es un ancla y no puede soñar No se puede callar Una historia que está por empezar El amor no engaña No 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 Es necesario comprender Que el dolor de esta vida hace crecer No se puede detener A un alma que deseja reeracer No se puede callar Una historia que está por empezar El amor no engaña No 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 No El amor no engaña No No El amor no engaña No 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 engaña No El amor no engaña No El amor no engaña No 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 El amor no engaña No 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 El amor no engaña No engañe, no, no engañe, no, 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 no. No engañe, no, no engañe, no. oh no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El amor nos daña y el amor nos engaña. Hay que aprender a amarnos Gracias. 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 ¿Cuánta música hay que está realmente sobreproducida? Y a la hora de que le vas quitando elementos, dices, ¿dónde está la canción, no? Sí, eso es muy cierto. Una buena canción, aunque sea acapella. Claro. Es decir, es una buena canción. Una buena melodía, que la gente se acuerde y todo. Exacto. Y yo, me pasó eso cuando te escuché, que bueno, no sabíamos realmente. Nos dijeron, va a estar esta chica de Fabiola. Y nos gustó mucho, porque además estuviste sola, ¿no? No, justamente hoy van a estar conmigo quienes estuvieron conmigo ese día del show. Era trío también. Exacto. Háblanos de estos dos chicos. Bueno, la verdad es que me gusta siempre estar con los mismos músicos, ¿verdad? Ajá. Creo mucho en la química cuando tocas con alguien y que eso se proyecta y la gente lo recibe, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, tengo el gusto de tener en la batería a Esteban, que es un increíble músico. ¡Grande! Un aplauso para Esteban. Conocimos a ti por WhatsApp. ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp, porque originalmente quien iba a tocar conmigo le había dado a COVID. Bueno, a veces pasan esas cosas. La vida nos llevó a Esteban y pues desde que ya tocamos juntos dije, ya no te voy a soltar, no sé, te quedas conmigo. Y en el bajo viene Yao Medina también, que él es bajista guatemalteco. Él es de Guatemala. Y realmente él es bajista de reggae. Ah, mira. Porque todas sus bandas son de reggae. Ajá. Pero pues aquí juntos hacemos esta música. Y en tu repertorio siempre estás mezclando canciones del primer álbum, de lo nuevo o ahorita te estás enfocando más en el material nuevo, ¿qué vas a sacar? Meto algunas del disco más allá. Ajá. Y realmente estamos tocando casi todo el material nuevo. Y a veces hacemos algunos covers que les hacemos nuevas versiones. Por ejemplo, me gusta mucho la música del regional mexicano. Entonces agarré este tema que es Cielo Rojo, que es una de mis canciones favoritas. Yo te di eso. Es el video que subiste, sí. Y le hicimos un arreglo completamente diferente, de verdad, con mucho respeto, pero me encanta esa canción. Ajá. Y hemos agarrado canciones de Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, canciones así, las volvemos soul o las volvemos una balada psicodélica. Y me gusta hacer como ese tipo de cambios también dentro del show. Claro, que eso también es un reto, ¿no? El tomar una canción que es popular, que es muy conocida, que a la gente le gusta, y hacer una versión que no desvirtúe la esencia de esa, pero que también tenga algo tuyo, ¿no? Que te la apropies. Así es. Sí, yo creo que son compositores increíbles. Por ejemplo, Juan Gabriel es de mis compositores favoritos. Y pues no hace soul ni funk ni nada de eso, pero era increíble como él hacía una canción y todo funcionaba. Entonces, me encanta poder cantar de él también. Y de México, de la escena más hacia el blues, el R&B, el soul, ¿qué te has encontrado que te guste? Bueno, de hecho, hay una banda que me gusta mucho que es más instrumental, que se llama Midnight Generation. ¿De México? Sí, son de acá de México. De hecho, van a estar en un festival, creo que por acá en Guadalajara. Ajá. Y es una banda tipo muy funk, Parcels, da funk instrumental, que me encanta de acá. También hay varias chicas que están haciendo más R&B, como R&B con trap, que pues está quedando genial, como... Hay una chica que se llama Nicole, que creo que ella es nicaragüense, pero radica en México. Sí, sí, la conozco. Ajá. También está... Hay otra chica que es de Saltillo, que se me acaba de ir el nombre. De Saltillo, oye, eso está bueno saber. Ver gente... Lo que hacen ahí. Muy buenos artistas. Y de aquí de Guadalajara, ¿con qué grupos, no necesariamente R&B Show, has tenido como contacto y que te gusten? Bueno, me gusta mucho Caloncho. Sí. De hecho, nunca he tenido la oportunidad de conocerlo en persona. Sí lo vi en un show, la última vez que vine. Ajá. Me gustaron bastante sus visuales, muy psicohélicos, por cierto. Sí. Y me gusta mucho la música que hace. Se sabe poco de él allá en Centroamérica, pero me gusta mucho. ¿Qué suena allá en Guatemala, de aquí de México? El regional mexicano. ¿Ah, sí? El regional mexicano es lo que más suena. No me digas. Y bueno, artistas como Natalia Lafourcade. Café Tacuba. Ajá, Café Tacuba. Todos. Claro, los que están los más populares. Gracias. Pues ha sido un placer tenerte aquí en las sesiones en Vivo de Solo Jazz. Gracias. Y te deseo mucha suerte con el próximo disco. Y qué placer que estés aquí en Guadalajara. Muchas gracias. Y que te conozca más gente. Y muchísimas gracias a todo el público que nos acompaña en esta sesión, a todo el crew de Jalisco TV. Y nos escuchamos y nos vemos en la siguiente sesión en Vivo de Solo Jazz. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.